Tengo que agarrar esos de ahí, Kuzio muere los dos. Ya no hay más, solo jefe. Ya te puse el de más rango. No empiecen, eh. Dejen que ellos le den. Está bien chingón, Fede. El de más rango con la E. Y baja más rápido. Agua, agua, agua. ¡Ahora, Aura, ayúdanos! ¡Ahora! ¡No me estás en la entrada! ¡Auxilio, auxilio, auxilio, auxilio! ¡Ahora, Aura! ¡Me quiere matar, me quiere matar! ¡Ahora, Aura, muévete para el otro lado, cabrón! ¡No manches, Aura, no hagas eso, o sea, te quedas ahí viendo, ¿no? Ni toco al Taos, peleando. No... Ay, si es cierto. ¡Se quiere, este, ya está! ¡Me entienden todo!